cómo desactivar sensibilidad táctil en samsung galaxy a 10 si quieres desactivar esta opción y no sabes cómo lo puedes hacer en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas hacerlo como con todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero tenemos que ir y entrar en la aplicación de ajustes cuando estemos dentro de ajustes tenemos que bajar y entrar en el apartado de pantalla solamente en el de pantalla no pantalla de inicio ni bloqueo pantalla y cuando estemos dentro de pantalla vamos a bajar y aquí encontramos la opción de sensibilidad táctil simplemente le vamos a dar un toque para desactivar esta opción y ya estaría vale espero que haya servido el vídeo si os ha servido os agradecería un me gusta si tenéis alguna duda sobre samsung dejadme un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima